Si producimos etanol que mezclamos con la gasolina, estamos sustituyendo combustibles fósiles, evitando emisiones de gases de efecto invernadero y entonces estamos mitigando el cambio climático. Damas y caballeros, amigos de la agroproducción, reciban ustedes un cordial saludo nuevamente con ustedes en sus pantallas y a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en Eco Rural. A nombre de todo el equipo les extiendo una cordial bienvenida. Este es nuestro menú informativo. Presentaron oficialmente la Expo Norte Dinámica 2023. Attack Ball realizó su simposio cañero en Montero. Y finalmente le contaremos que Fundacruz ha propuesto alternativas técnicas para la soya en la zona este. Comenzamos entonces la emisión de hoy mostrándoles la presentación oficial del afiche de la versión 2023 de la Expo Norte Dinámica que se ha convertido en la feria multisectorial más convocante del norte integrado cruceño. Veamos las imágenes. En un acto especial realizado en su propio campo ferial en Montero, los organizadores de Expo Norte Dinámica 2023 lanzaron oficialmente este evento a desarrollarse del 18 al 21 de mayo próximo. Según su presidente Sergio Estefan Aguilera Rivero, esta superará la cifra de 11 millones de dólares logrados por concepto de movimiento económico la gestión pasada. Trabajando por organizar los simposios lecheros y el simposio cañero también. Estamos trabajando para ojalá llegar a superar las marcas que concluimos el año pasado. Los 11 millones de movimiento económico, más de 400 expositores, entre otras cosas. Pero esa es nuestra expectativa. En el área del ganado esperamos tener muchos más animales. Estamos trabajando con todas las casas comerciales. Se los invitan a ser parte de esta muestra ferial para este año, lo que es la vitrina del norte integrado. Antes de nuestro primer corte, como siempre, yo les tengo que recordar que tenemos nuestra revista impresa que se llama Eco Rural, revista agropecuaria, con cobertura total a todas las ferias, eventos agrícolas, presentaciones de productos, nueva tecnología. Todo ello lo encuentra en las páginas de Eco Rural, la revista agropecuaria, y la puede llevar a donde usted lo desea. Un material de consulta de primera necesidad que lo puede tener gratuitamente en sus manos. Búsquelo en las zonas más productivas del departamento. Seguimos con Eco Rural y este bloque lo vamos a dedicar al cultivo de la caña de azúcar, puesto que se realizó en la ciudad de Montero recientemente la décimo sexta versión del simposio que organiza Atacbol, especializado en la caña de azúcar, por cierto, que se denominó en este año Desarrollando la Agroindustria. Veamos el informe. En predios de la Unión de Cañeros Unagro, en la ciudad de Montero, la Asociación de Técnicos de la Agroindustria Cañera Boliviana Atacbol realizó la decimosexta versión de su simposio técnico Evolucionando la Agroindustria. Detalla el presidente de Atacbol, Marco Antonio Roca. Estamos en el decimosexto simposio de Atacbol 2023, donde tenemos la presencia de empresas internacionales y nacionales proveedoras a los ingenios azucareros y la asistencia de los técnicos de estas empresas para adquirir todas las nuevas tecnologías y conocimientos que nos están trayendo los expertos de otros países. Así se desarrollaron importantes temas como la eficiencia en la industria azucroalcolera. Nuestro país está fallando porque para bajar los costos uno tiene que ser eficiencia en cualquier tema, en cualquier tema de la vida tiene que ser un deficiente. Y nuestra industria está sufriendo de una eficiencia no óptima y que es necesario en los próximos años que deben cambiar. El trabajo en el laboratorio es fundamental en los ingenios porque es el que va a brindar la información para que se hagan las correcciones en el proceso. La empresa Megatron se hizo presente en el simposio con una interesante demostración práctica del uso de la robótica para el trabajo en un ingenio azucarero. Mostrar cuántos robots tenemos en Bolivia, robots industriales, cuántos están puestos en marcha y las aplicaciones diversas que tienen en el tema industrial, dar a conocer todo esto y poder dar ese sentido de implementación en nuestras industrias. Ese es el objetivo. Estamos todavía iniciando, estamos muy, muy abajo, hay que ser sinceros, pero conferencias como estas permiten que podamos ir avanzando de a poco. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es apoyar al empresariado privado, cambiar la mentalidad de nuestros gobernantes, invertir un poco más y apostar por la gente boliviana para poder tener más equipos de esta gama y poder implementarlo en la industria. Sigamos revisando lo desarrollado en el simposio de Atacbol, especializado en la industria sucroalcolera. Veamos precisamente qué es lo que tienen en cuanto a innovaciones y propuestas los tres grandes ingenios del norte cruceño. Me refiero a Aguaí, Unagro y también Guavirá. Durante la décimo sexta versión de su simposio técnico Evolucionando la Agroindustria, realizado por Atacbol en Montero, también se destacaron las ponencias de tres de los ingenios operantes en nuestro medio y sus correspondientes innovaciones tecnológicas. Esta es una tecnología que abarca ocho, que consideramos ocho de las diez tecnologías de la industria 4.0. Entre estas tecnologías de la industria 4.0 está la robótica. Pero usted ve que aquí no hay la robótica. La intención de este sistema es justamente de capturar pérdidas que existen en los ingenios y que normalmente son muy difíciles de gestionar y de capturar y transformarlas en ganancias. Mientras el ingenio Unagro destacó las razones técnicas por las cuales la caña de azúcar es un cultivo amigable con el medio ambiente. La caña es una planta C4, que quiere decir que es mucho más eficiente por su modelo de cotosíntesis, de respiración, de metabolismo, que la mayoría de las plantas que existen en el planeta que son C3. Solamente el 2% de las plantas de las 400 y pico mil especies vegetales superiores que existen en el planeta son C4. Sin embargo, son capaces de producir el 25% de la biomasa total de la producción primaria vegetal en el planeta. Como punto de destaque, el ingenio Guavirá mostró su esfuerzo en la aplicación de tecnología digital de avanzada en su trabajo técnico con los productores cañeros. Tenemos la molienda récord 2.813.560 y el desafío hoy en día es llegar a todos nuestros productores con la mejor asistencia posible. Entonces, de la mano de eso nos hemos apoyado de la tecnología, estar prácticamente inseriendo toda nuestra labor dentro de los procesos agrícolas. Para ello hemos digitalizado toda la producción para generar informes y monitoreos satelitales para levantar alertas tempranas, eso poder tomar decisiones preventivas y de cierta manera inserirlo al productor dentro de nuestro esquema de trabajo, que él pueda colectar información, registrar toda la labor de campo, ser consciente de lo que se está realizando con números y poder tomar decisiones inteligentes. Amigos que tienen ustedes su empresa y quieren mejorar la presencia en cuanto a publicidad se refiere en redes sociales o realizar algún evento masivo o que requiera pues convocar realmente a sus potenciales clientes en cuanto a marketing se refiere, hay una agencia que puede hacer todo ello posible, esta es Publicom, por favor comuníquense con ellos, hagan conocer sus inquietudes y de seguro van a recibir un trato especial y sobre todo las soluciones que buscan. Continuamos con Eco Rural y en este último bloque veamos todo el despliegue realizado por nuestro equipo como también por el personal de Fundacruz en ambos días de campo, dos días de campo que tuvieron tanto en la zona norte como en la zona este donde se mostró las propuestas para mejorar los rendimientos en cuanto al cultivo de la soya en Santa Cruz. Hoy nos encontramos en los días de campo organizado por Fundacruz tanto en la zona norte y la zona este. Este año invitamos a participar a las empresas multinacionales Raibon, ICL y Singenta. Bienvenidos. La información que los visitantes obtuvieron en este día de campo fue espectacular. Como fundación es importante hacer conocer no solo las variedades sino hacer conocer tecnologías que le van a ayudar al productor soñero a incrementar su producción, a disminuir los riesgos porque tenemos variedades desde lo más precoz, 95 días de ciclo como es la TMG 7363, de 100 días la TMG Caravana, variedades muy productivas, ciclos cortos, muy sanos, de 108 días como es la TMG Estrella, 112 días como es la TMG Impacto. Tenemos también materiales para suelos marginales como la FCZ Trueno, exclusivamente para ambientes de suelos pesados, suelos arcillosos. Y nuestro material de presentación en este evento fue la variedad FCZ Salina, una variedad de ciclo 120 días que está direccionado para siembras en invierno. Un día de campo muy interesante, muy técnico, en la cual nosotros venimos presentándonos con diferentes soluciones. Una de ellas es el manejo de premergentes que es el PENIPAC más una extra para el control específicamente de lo que es el Gramini. Dentro de nuestro paquete de insecticidas, esta feria con el Masterole, más el Kiligab. Y como funicida dentro de ProSolution es Wistar y PIDEL, el Cronstar más Clive. Nosotros como ICL venimos trabajando utilizando la ciencia memorada, como es el FUSIO, SUICULAN, POLINLIN. Y también dentro de la línea de fertilizantes FULEARES, como ser el PONER, ROFOR PRODUCTIVIDAD, en línea KENU, el TRANLOF. Y buscando ser eficientes en cada proceso fisiológico en la planta, que fue lo que pudimos observar ahora y en este día de campo. Esta oportunidad nosotros estamos mostrando al productor productos muy innovadores que son de lanzamiento para este año. Son registros recientes y que vienen a cambiar el panorama de manejo de enfermedades y por qué no también el manejo de plagas. Entonces, sin gente, estamos participando aquí con productos bien establecidos y productos de mucha innovación. Estamos presentando el DRON T30. Es un DRON con capacidad de 100 hectáreas día. Tiene una anchura de 9.5 metros de ancho. Regulable el tema de la fumigación, altura. y también hace un buen efecto de trabajo. Y antes del cierre, como siempre le hacemos la invitación a que forme parte de la comunidad de Ecorural participando a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, nuestro canal de YouTube, donde usted puede ver todos estos programas como también leer la revista impresa virtualmente a través de la plataforma de Insu. Para todo ello, pues búsquenos simplemente como Ecorural y participe, denle like, comparta, haga sus comentarios, haga las sugerencias debidas. Todo ello será muy bienvenido. Gracias por la sintonía. Nos reencontramos en el próximo programa de Ecorural. ¡Suscríbete al canal!